Muy buenas a todos, soy Jodan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis, bien el título Hoy os traigo mi tag del armario, que es un tag que me inventáis un poquito Y creo que va a ser interesante, estoy aquí con mi hermano, que es el que me va a hacer las preguntas Y bueno, pues me vais lanzando preguntas o etiquetas, por así decirlo, yo voy a ir contestando Y si os mola mucho, dentro de poco grabaremos su tag del armario de él Y si os mola muchísimo, muchísimo este tag, pues evidentemente os nomino a vosotros a que lo hagáis en casa Me lo mandéis en vídeo y yo lo traiga en el canal, lo muestre o en algún directo lo podemos comentar Creo que es un tag interesante, no se lo he visto a nadie, lo mismo hay otras personas que han hecho algo parecido Pero yo no se lo he visto a nadie, entonces bueno, pues podéis dejar un like por intentar hacer algo distinto Y alguna idea nueva, y también si os mola, pues eso, dejar un like, un comentario y suscribiros Sin más, vamos a empezar Camiseta más nueva Vale, camiseta más nueva, voy a buscarla y ahora la muestro Vale, a día de hoy, esta es mi camiseta más nueva, a día de hoy, porque lo estoy grabando esto a principios de mayo La primera semana de mayo, entonces lo mismo me han llegado otras camisetas Pero a priori esta es la camiseta más nueva que tengo La segunda equipación del Real Valladolid Con el jugador Ben Arfa en la espalda, una camiseta que me compré por su jugador Pero es una camiseta que le he ido cogiendo muchísimo cariño últimamente Y pese a que tiene un template muy muy básico, me gusta bastante Camiseta más antigua La camiseta más antigua que tengo es esta Muchos me pedís que haga camisetas retros Y esta equipación está en el canal, esta camiseta retro Y no tuvo mucho mucho apoyo, por eso no he hecho más Y porque tampoco tengo muchas camisetas Y es una equipación bastante antigua del Madrid Yo todavía no había nacido Era un amigo de mi padre, que se la dio a mi padre Y de mi padre pues ha venido a mí Y es una camiseta que me encanta por el material Por el teca, por el color moradito que utilizaba el Madrid Que es un color que me encanta Y la verdad es que es la camiseta más antigua que tengo Y además de las camisetas que más me gusta Con el cuello este en degradado Como digo, una equipación que tenéis por el canal Mi camiseta más vieja y una de las que más me gusta Camiseta que más me gusta La camiseta que más me gusta he cogido esta del Inter De hecho ya aprovecho de voz pan Tenéis el top 10 de camisetas de mi colección Que más me gustan Y esta ya os adelanto que es la primera equipación Que me compré cuando Icardi todavía estaba Fue su último año Es una equipación muy muy básica del Inter Con bastones en negro y en azul Y luego la parte de abajo pues tiene como este rollo así Tipo como escamas Lo que me gusta de esta camiseta es que versión jugador Es muy elástica, muy flexible, mola un montón Y como el Inter es uno de mis equipos favoritos Pues tenía que estar esta camiseta Y es mi camiseta favorita Camiseta que menos me gusta Vale, más o menos todas las camisetas que tengo me gustan Y quizá no es la que no me gusta Sino la que menos me gusta Es esta equipación de Chile Es decir, me gusta pero no me gusta tanto como otras Porque el color rojo ya sabéis que no me mola mucho Es una camiseta muy muy simple Que me la compré principalmente por Alexis Sánchez Y bueno, pues es una camiseta que sin más Además no está muy bien hecha A nivel de las mangas Este patrón que quiso meter ayer Nike No se nota mucho No tiene mucho la camiseta Y por eso, con lo simple que es Lo mal que está hecha Y además Alexis que tampoco gesteara en su mejor momento Pues es una camiseta que tampoco me pongo mucho Y que no me mola bastante Camiseta que más he usado Para la camiseta que más he utilizado Es esta equipación del Valencia Que la verdad es que me mola bastante Me la compré cuando era yo ya muy pequeño Yo no sé si estaba en segundo de la ESO Tercero, o sea, hace ya bastantes años Y bueno, pues eso Al ser una camiseta tan antigua Pues es la que más me he puesto Y todavía me la pongo Pese a que tiene muchísimos años como digo Y es una camiseta que está bastante bien Pues con eso, con los bastones Amarillo y rojo de la señera Y bueno, pues una camiseta que Tampoco es que sea muy espectacular Pero sí que la tengo hace muchos años Y le tengo mucho cariño Camiseta más cara Vale, la camiseta más cara Tampoco lo sé a ciencia cierta Pero supongo que será esta del Valencia Que es oficial Entonces pues costaría unos 70-80 euros por ahí Tampoco lo sé exactamente Porque no me acuerdo Pero bueno, hablando de la camiseta Es un camisetón O sea, me alegro de haber pagado este dinero Porque es muy muy buena Muy muy chula Con el cuello en pico En naranja En negro Este patrón de ideas Pese a que sea muy simple Me gusta Las pretinas están aprovechadas Que es que A veces una camiseta Jugándote con el cuello y con las pretinas Pese a que sea muy simple Es espectacular Me la compré sin nombre y sin número Pero bueno Pese a ello Me gusta muchísimo Y como digo También entra en una de mis De mis camisetas favoritas No está en el top de las 10 Pero estaría la undécima La undécima Camiseta más barata Vale, la equipación más barata Es esta de la Juve Que está buscando en mi armario Y fijaos Que la tengo de hacer un montón Tenía la review en el canal Pero es que no me la he puesto todavía O sea Podría haber otro top Que se llame O sea, otra categoría de este tag Que se llame camiseta Que todavía no te has puesto Y también entraría esta Equipación de la Juve Que me costó unos 7,50 euros O así O no sé si llegó a 8 Muy muy barata A cambio de una tela muy pesada Una calidad que A ver Para costar 8 euros Está genial Pero es verdad que no está Del todo bien hecha Creo que Hay más blanco que rojo Si la camiseta la doblamos por la mitad Hay más parte blanca que negra Perdón, no que rojo Pero vamos Que eso Tampoco se nota a simple vista Y luego pues Para que saliese más barata Sin nombre y sin número Es una camiseta Que apenas me he puesto Pero que a partir de ahora Que la he visto Me voy a empezar a poner Porque tampoco está tan tan mal Y una cosa que me encanta Es que el Jeep Este sin la caja Creo que queda genial Y por eso Pues bueno Pues me la compré Por todas estas cosas Era barata No estaba mal Y dije Pues venga Por 8 euros ¿Por qué no? Camiseta que me han regalado Vale La camiseta que me han regalado Tengo varias evidentemente Pero bueno He decidido coger esta Que me la regaló mi novia Equipación del Madrid Muy muy básica Ya sabéis que Adidas Apenas innova Con el color secundario El gris Aunque también mete Un poquito de naranja Pero es una camiseta Muy básica Sin nombre y sin número Es oficial ¿Vale? Pero la verdad es que Tampoco me la pongo muchísimo Pero sí que le tengo cariño Eso porque me la regaló Mi novia Que la tenía Creo que la tenía por ahí Por casa Y bueno Pues un regalo que me hizo No me lo esperaba Y me hizo ilusión La verdad que se acordara de mí ¿Jugador favorito De las camisetas que tengo? Vale He dado muchísimo O meter a Genet ¿Qué pasa? Que yo creo que La equipación del Getafe La he mostrado más en el canal Que esta de Francia Del Centenario Y la verdad es que Me gusta muchísimo Me gusta más esta camiseta Que la del Getafe Y por eso la he metido Este color azul me encanta Es muy elegante Este cuello así Doblado Las mangas molan Y luego el dorado Queda genial Además con el patch de Francia De haber ganado el segundo mundial Y por eso esta equipación Por supuesto Del protagonista Mbappé Con el número 10 Pues me la tenía que comprar Y tenía que estar en este top Camiseta más falsa Aquí os traigo Mi camiseta más falsa Tío Que se la compré A un africano De las playas de la manga En Murcia En España Este de España Y es una camiseta Que está fatal A nivel de tejido Luego por aquí Por dentro No tiene ni la típica etiqueta No es que no lo vais a ver El nombre de Sturridge Está fatal hecho No sé O sea Muy junto Demasiada espalda Para el nombre Se está yendo igual Además la calidad es malísima Esta equipación La tiene mi hermano De páginas chinas Y es muchísimo mejor Pensa que también es falsa Pero verdad O sea es que está fatal hecha Me la compré Porque todavía no conocía Las páginas chinas Y yo cuando compraba Vendedores africanos Y en este caso Pues compré esta Que posiblemente sea china también Pero me refiero Que el vendedor Era africano Se la compré El hombre se fue contento Con el dinero Yo me fui contento Con la camiseta Hasta que empecé A descubrir las páginas chinas Y vi que esto es Un verdadero desastre Camisetas de las que Se te hayan ido las letras Que sé que A muchos os pasa A muchos me preguntáis ¿Cómo hago yo Para que no se me vayan las letras? Depende muchísimo De la calidad de la camiseta De la suerte que tengáis Porque yo hasta en oficiales Se me han ido Y yo lo que intento hacer Es darle la vuelta Al lavarlas La meto en la lavadora Si les tengo muchísimo cariño Las lavo a mano O a veces incluso Me las intento poner pocas veces Para que no se vaya Aunque eso van gustos Y la camiseta Que a mí se me ha ido las letras Se la voy a enseñar ahora Y es esta equipación Era de Xavi Alonso De hecho tiene aquí todavía El numerito De España Que como veis Se ha ido por completo Toda la serigrafía Era una camiseta falsa Pero bueno A ver si Con la luz lo podéis ver Pero bueno Aquí ponía Alonso Aquí ponía el número 14 Se llegó a ir tanto Que se lo quité yo Y ahora con los lavados Pues poco a poco Se está yendo De las partes negras Que quedan Y parece que es una camiseta Que nunca tuvo números Sí que es verdad Que por aquí por delante Sí que se ve todavía La parte negra De que se quedó De haberlo pegado Pero bueno Es una equipación Por cierto Esta de España Que creo que está Bastante infravalorada A mí me gusta muchísimo La primera camiseta Después del Mundial O sea para un siguiente Mundial De hecho aquí lo pone Lo del Mundial de 2010 Y pese a que España No hizo un muy buen Mundial El Mundial de 2014 Con esta equipación A mí es de los trabajos De Adidas Con la selección Que más me gustan Así como chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Respondiendo al tag De las camisetas Que vosotros tenéis Muy importante Que si os mola Me mandéis vídeos Y yo los puedo comentar En un próximo vídeo O en un directo Y también que dejéis un like Que os suscribáis Y activáis la campanita Y si veis muchísimo apoyo Pues la semana que viene Tendréis este mismo tag Solo que en vez de A mí como protagonista Tendréis a mi hermano Que de hecho vamos a grabar El vídeo ahora Entonces en función De cuántos likes tenga este vídeo Pues lo publicaremos antes o después Pero no Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!